Hoy en nuestra Alianza Informativa de Vanguardia y Canal TRO iniciamos con buenas noticias de Bucaramanga, pues según el DANE, la ciudad es la que presenta menor tasa de desempleo entre las siete ciudades principales del país. Con la menor tasa de desocupación entre las principales ciudades de Colombia situándose en un 8,5%, la capital santandereana se mantiene como la de menor desocupación entre las principales ciudades del país. En contraste, las ciudades con mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, Riohacha y Florencia. De acuerdo con lo revelado por el DANE, en la capital santandereana los sectores más estables fueron el comercio y reparación de vehículos, que han mantenido el alza en las cifras y entre abril y junio se mantuvo en 133.000 puestos ocupados. Y continuamos con información para los apasionados por los sistemas, pues resulta que buscan 2.000 jóvenes en Bucaramanga y Santander para capacitarlos completamente gratis en ciberseguridad. Según la Policía Nacional, el 20% de los colombianos, cerca de 10 millones de personas, han sido víctimas de fraudes digitales o intentos de hackeo en 2024. Para enfrentar esta amenaza, la Academia de Tecnología Henry ha lanzado una convocatoria gratuita para capacitar a 2.000 jóvenes en Bucaramanga y Santander en ciberseguridad. Finalizamos con una desafortunada noticia, pues un padre de familia fue capturado por presuntamente abusar de su hijo de tres años en una vereda de pie de cuesta. Manténgase bien informado en Vanguardia.com